Hola amigas de Clim Mujerón, lo mejor del estilo vintage para que sigas llevando tu look a otro nivel. Hoy, lo nuevo del catálogo de T&T. El jeans es el básico por excelencia, es la prenda más versátil y dinámica que existe. Y es por eso que hoy en Clim Mujerón queremos contarte cómo llevarla con estilo. ¿Te gustaría formar un look formal? Los jeans botatubo o botapitillo son los ideales para este tipo de estilo. Si los combinas con camisas sport o vintage y unos tenis, podrías lograr un look increíble. Compromisos o eventos nocturnos, jeans de tiro alto con bota alta sobre los talones, que son perfectos para lucir tacones delgados o botines. ¡Suscríbete al canal! Look casual, destroyer jeans, hay días de la semana que queremos estar mucho más cómodas, casuales, descomplicadas y juveniles. Eso sí, con sutileza. Menos es más. Y lleva mucho mejor tu estilo sport trendy. Si te han gustado nuestro Clim Mujerón, no olvides darle like y suscríbete. ¡Suscríbete al canal!